Los jueces obviamente se dan cuenta que no hay sustento, pero es obvio que tienen una orden, por así decirlo, de condenarme. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Es condenarme por haber aplaudido a favor de la manifestación que se hacía en los exteriores del canal del Estado. Eso es lo que dice literalmente la sentencia. Ese es el lineamiento, digamos, de cómo se dieron las cosas. De acuerdo a lo que usted dijo, y corríjame nuevamente si me equivoco. En la etapa de casación a usted le subieron el nivel de participación de cómplice a autor y le cambiaron el tipo penal, ¿es así? Así es, exactamente así es. ¿Cuáles son los nombres de los jueces de la Corte Nacional en su caso, por favor? Los nombres de la Corte Nacional de Génesis de Nuevo. A ver, ellos fueron el doctor Miguel Antonio Jurado. A dar la cara, ¿quién más? El doctor Vicente Robalino Villafuerte y la doctora Zulema Pachacán. Ellos fueron los genios que hicieron este cambio de tipo y me grabaron la participación. Ellos no pasaron la evaluación del Consejo de la Judicatura, le comento, señor Endal. Así es. Esos son los verdaderos jueces puestos a dedos por el correísmo, y todo el país lo sabe.